Mientras que algunos celebraban el Halloween, la muerte y hasta la llorona, otros celebraban a Jesús, presentándoles al público como un Dios de amor, que a pesar de nuestros errores, Él nos acepta y nos quiere dar una mejor vida. Esto sucedió en la ciudad de Quetzaltenango. Muchas personas llegaron con trajes y disfraces el 31 de octubre en el Parque Central de Xela, celebrando el Día de Muertos o el Halloween. Una iglesia cristiana aprovechó estos momentos para compartir a Jesús, con coreografías, dramas, palabra, música, llorando por todos los que estaban presentes. A mí me gustaría ver si alguien hizo esta oración, que pueda levantar su mano juntamente conmigo y decir yo hice esta oración. Y si usted también necesita oración, estamos acá para servirle. Yo sé que tenemos necesidades, tenemos infinidad de cosas. Al final, regalaron cafecito y algo de comer. Esto sí es ser luz en medio de las tinieblas.